hola bienvenidos a otro vídeo en este vídeo estaremos hablando sobre las raíces cómo saber si una raíz está dañada si está mala si hay que cortarla o porque nuestras raíces están blancas o amarillas como éstas que ven aquí y porque es bueno cortar las raíces y cuáles raíces están en crecimiento pues estaba grabando otro vídeo y pues me pareció que este tema les iba a importar a ustedes ya que en facebook he visto muchos comentarios de las raíces no saben si cortarlas o no entonces aquí les voy a enseñar una raíz activa en crecimiento son las raíces que se ven con las puntitas más verdes o rojitas como pueden ver esta de aquí es una raíz que ya es una raíz antigua como pueden ver es esta de aquí es una raíz antigua y pues ella está en crecimiento ahorita está echando bastantes raíces por todos lados y creo que qué más vean está echando nuevas raíces que se está y está de aquí aquí tiene más raíces todas todas esas puntitas verdes que ven ahí son nuevas raíces y tenemos que ser muy muy cuidadosos a la hora de trasplantar nuestras orquídeas y pueden ver en esa parte de aquí ya tienen más raíces aquí también ya están empezando a crecer vamos a ver del otro lado vean de este lado también aquí está empezando a crecer más aquí trae nuevas o sea esto aquí ya me está dando bastantes raíces ahorita y pues si nosotros vemos una puntita así pues son raíces en crecimiento y hay que cuidar mucho y entonces si nosotros miramos que están saliendo puntitas así o así como perdón esta de aquí o vemos que nuestras raíces anteriores están echando nuevas pues es así como se miran se pueden ver rojitas blancas verdes o amarillas y como es una raíz que no está en crecimiento pues es una raíz verde no se le ve ninguna puntita verde que sería el caso de esta de aquí no se le ve ninguna puntita verde entonces ella está bien está verde está durita si la presionamos ella no está así como muy aguada o no le sale ningún tipo de líquido entonces ella está sana aunque no tenga la puntita verde ella está completamente sana vean aquí hay más raíces en crecimiento y porque las raíces están blancas o amarillas a la hora que la sacamos del sustrato para trasplantarlas es porque a ellas no les pega la luz están en el medio del contenedor entonces están rodeadas del sustrato entonces no les pega la luz ellas no pueden hacer la fotoséntesis fotoséntesis perdón si no lo pronuncio bien no pueden hacer la fotoséntesis entonces entonces por eso de que ellas están así blanquitas pero a la hora que ella les pegue en la luz del sol o cualquier tipo de luz ellas empezarán a agarrar un color verdecito y pues no pasa nada estas raíces no hay que cortarlas pero si a la hora del trasplante ustedes ven estos hilitos de aquí esos hilitos a nosotros no nos sirven para nada tampoco van a volver a a crecer las raíces entonces toca que cortarlo sin dañar la raíz de este lado y qué pasa si la raíz está está verde pero al final está marrón y está aguada al final entonces lo que hacemos es cortar hasta donde llegue lo más durito de la raíz y cortamos en esa base entonces vamos a agarrar nuestras tijeritas acuérdense que siempre hay que desinfectar nuestras tijeras entonces como yo aquí le toco durito vamos a cortar por debajo de eso durito y listo como saber si una raíz está en malas condiciones pues vean esta de aquí yo la presión yo la puedo doblar que no se escucha nada ella no tiene nada adentro y si nosotros jalamos empieza a salir ese hilito que cortamos al principio entonces eso hay que cortarlo y como pueden ver el hilo empieza desde aquí donde ya la orquídea está donde ya la raíz de la orquídea está aquí durita pero como aquí se pudrió entonces toca que cortarle ahí y vamos separando todas todas esas raíces malas y vean qué hacer en un caso de que la raíz esté verde podrida y verde y podrida pues este pedacito está pues está bien él absorbe pero se va a ir pudriendo entonces yo cortaría hasta donde hay más verde que sería esta parte de aquí y vean pues aquí esto está aguado pero aquí está duro y aquí está agua entonces yo corto la raíz porque esto se va a terminar pudriendo adentro de nuestra maceta y no queremos eso entonces hay que evitar y tratar de cortar lo más que podamos como pueden ver aquí ahí más de este hilito que son raíces que pues ya no nos van a servir son raíces podridas y pues hay que cortar lo que pasa cuando nosotros no cortamos esas raíces y le dejamos las raíces podridas lo que va a pasar es de que la planta va a empezar a agarrar un tipo de hongo o un tipo de bacteria y vean aquí se le cayó una puntita de una raíz por eso esta es una raíz buena estaba creciendo entonces por eso les digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar nuestras raíces o de mover la planta porque vean aquí hay otro pedazo de raíz entonces creo que he sido muy brusca con la planta al moverla y estas son demasiado delicadas cuando van creciendo entonces tengo que tener más cuidado y pues porque la planta también se estresa si nosotros cortamos raíces que están completamente sanas y pues hay que cortarla qué pasa si la raíz está no está verde está algo negrita si nosotros tocamos y ella no está aguada pues dejamos porque ella todavía está buena está en buenas condiciones a pesar de que esté así negrita entonces todo todo esto que está aquí hay que cortar no hay que dejar hilitos porque me he dado cuenta de muchos de ustedes que en facebook a veces ponen fotos y veo el montón de hilitos en la orquídea y pues eso no le va a ayudar a nuestra planta en nada y pues toca que cortar todo todo eso porque no queremos que después del trasplante tengamos una orquídea en mal estado o una orquídea que empiece a agarrar hongos o bacterias y ahí sí pues ya nuestra planta va a estar sufriendo completamente la muerte y vean esto de aquí pues estas raíces de aquí están buenas pero esto de aquí pues es un hilito entonces qué hago yo voy a cortar aquí aunque pierda esto de aquí porque sé que esto se me va a terminar pudriendo y pues a veces da tristeza cortar tanta tanta raíz pero si las raíces están malas pues para que las dejamos no entonces yo voy a terminar de cortarle las raíces a esta orquídea y se las dejo para ver cómo y esta orquídea pues ya me quedó bien como pueden ver en esta parte de aquí está negrita pero está dura entonces yo no necesito cortar y pues ya he cortado ya todo todo tratando de ser bien cuidadosa para no dañar más raíces nuevas y pues ya quedó bien pues hasta le terminé cortando la puntita a esta sin querer esta ya quedó pues bien ya con sus raíces bonitas y pues ya quedó buena para trasplantar y vean qué cantidad de raíces y más la cantidad de raíces que me va a dar y como pueden ver aquí tengo una orquídea con es una palanopsis también vean qué bonita está como pueden ver también esta tiene varias raíces por aquí encima que están secas el problema de esta fue que se quemaron por la luz de la ventana que estaba demasiado fuerte y pues lo que hay que hacer cuando nosotros vemos por encima que hay raíces secas o así como esta que está súper dura súper tiesa pero no tiene nada adentro lo que yo hago es agarrar las tijeritas y jalarlas un poquito y ya las corto sin tratar de lastimar las demás raíces y vean esto de aquí pues ya sólo salió así vean hay que cortar todo todo tipo de raíces que estén a nuestro alcance y que se vean malas como ven esta de aquí pues yo no la tengo que cortar porque estuvo a punto de quemarse pero no se quemó mucho entonces tenemos que cortar las raíces que salgan de la maceta no estas raíces son aéreas y se dejan así ellas van creciendo y se van desarrollando y a la hora de trasplantar nunca nunca meter esas raíces adentro porque no están acostumbradas a estar metidas adentro de del contenedor de una orquídea y pues terminarían pudriéndose súper súper rápido y traten de cortar lo más que se pueda tiene que ser muy muy cuidadosos a la hora también de jalar las raíces para poderlas cortar vean ya aquí casi quedó limpia la orquídea de este lado y de este lado pues también tiene estas de aquí vean son bastante las que se le han quemado y pues las tenían una ventana donde les daba pues demasiado demasiado luz en el día del sol entonces ellas se terminaban quemándose y pues es bueno cortar todas las raíces y las miramos por encima pues cortárselas y vean la diferencia como se miraba antes con las raíces todas quemadas ahora se ve bien y si vemos que hay raíces por dentro que están podridas como esta de aquí que estoy apuntando con el dedo esa se ve gris esta ya ha de ser un papelito de raíz no ha de servir para nada pero si no es mucha si solo es una dos o tres raíces pues no importa mucho pero si son a mayorías pues toca que trasplantarla y sacarla y como pueden ver aquí pues la mayoría de raíces están verdes solo ese poquitito de ahí que están así como color grises ya sin vida pues esas se las dejamos ahí como pueden ver es esta de ahí que trae ese hilito de ahí que nos sirve y mientras estén verdes pues no hay que cortarlas si ustedes las tocan y están muy aguadas pues hay que cortarlas si es un hilito de raíz pues toca que cortarlas si están amarillas o están blancas pero están duras no hay que cortarlas estas por falta de luz y con un poquito de luz pues ellas se pondrán verdecitas pero estas estaban enterradas en medio del contenedor y estas verdes pues estaban alrededor entonces si te gustó este vídeo dale me gusta también puedes dejar tu comentario abajo del vídeo que yo te responderé lo más antes posible que pueda si no te has unido a facebook lo puedes hacer buscando buscándonos como Melody Orquídeas y otras plantas en facebook ya somos casi 20 mil personas y pues cada semana se van uniendo mil personas ese grupo ha crecido tan tan rápido y pues también suscríbete a mi canal de youtube si no lo has hecho y para poder recibir más notificaciones de mis vídeos que vaya haciendo y pues esto fue todo por hoy bye y 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